¡Gracias a Ricardo por haber donado el equipo de grabación a la escuela de para el trono! ¡Gracias! Los jóvenes garífunos son los responsables en que nuestra cultura en el futuro sea en vivo. Entonces, si uno no los incentiva a ellos, ¿quiénes van a ser que van a llevar esta cultura a otro nivel? Hay que ayudarlos a ellos. Uno no tiene que ser millonario para ayudar a los jóvenes, especialmente en los pueblos que son marginados. El gobierno no llega a dar nada. Entonces, ¿por qué no podemos dejarnos de comprar un par de zapatos Gucci, una cartera Gucci que cuesta 5 mil dólares, mil dólares, dos mil dólares? O andar a un carro de 30 mil dólares, 40 mil dólares. ¿De qué sirve tener esas cosas si los niños que están en Honduras en la escuela no pueden ni tener una computadora sencilla en su clase para estar al día con la tecnología? O sea, nada sirve de eso porque la gente que nos va a llegar hacia otro nivel en el futuro, hay que atenderlo a esos muchachos. O sea, que una computadora que es lo más agotado que hay en este país, adelante se puede comprar una computadora, no necesariamente tiene que ser una computadora ticket de mil dólares ni dos mil dólares. O sea, con unos 200 dólares no comprar una computadora y le estás cambiando la vida a muchos muchachos porque ellos ven que van a estar al día con la tecnología y pueden aprender nuevas cosas. Un futuro alcalde, un futuro abogado, tú no sabes qué va a ser. Un futuro alcalde, un futuro abogado, tú no sabes qué va a ser.